¡Mamá! ¿Aló papá, estás con la mamá? Parece que alguien entró a la casa porque están todas sus cosas tiradas y no... Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando, y en esta lista estaremos viendo las mejores series de suspenso de habla hispana, con tramas llenas de giros inesperados, alta tensión emocional y misterios que resolver o descubrir. Como hablaremos de puntos clave en la trama, activamos la ya conocida alerta de spoiler. Número 10. Historia de un crimen, Colmenares. ¿Qué fue lo que le pasó a Luis Andrés? No lo sabemos. El 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años, fue encontrado sin vida en Bogotá en circunstancias misteriosas. Las autoridades inicialmente concluyeron que había caído accidentalmente en un caño, respaldados por los testimonios de sus compañeros de universidad, especialmente el de Laura Moreno, con quien iniciaba una relación sentimental. Sin embargo, nuevas pruebas sobre su cuerpo levantaron sospechas de que podría haber sido un asesinato. Acá lo importante es que todos se peguen en la misma versión. Usted se ensució las manos. ¿Cómo mataron a Colmenares? Una historia basada en hechos reales, impactante y escalofriante, en la que sentirás la desesperación por descubrir la verdad durante sus ocho episodios. Yo tengo un mensaje. ¿De quién? De mi hijo muerto. Te manda decir que la respuesta está en su cuerpo. Número 9. Élite. Enfocándonos en las primeras tres temporadas de esta serie, vemos un thriller que te mantiene intrigado durante todos sus capítulos. La serie española narra la vida de un grupo de estudiantes del exclusivo colegio privado Las Encinas, al que llegan tres nuevos alumnos becados de clase obrera. ¿Sois los nuevos? Pues suerte. La vais a necesitar. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Ahí, las diferencias entre ricos y humildes darán lugar a un asesinato. La segunda temporada trata sobre la desaparición de un alumno del colegio, y la tercera se centra en un nuevo asesinato entre los estudiantes. Nosotros somos críos. No sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo. La mezcla de drama, suspenso y misterio que logra mantener esta serie hará que te mantengas pendiente de cada uno de sus giros. ¿Tienes alguna pregunta más? La verdad es que le estás echando mucho valor. ¿Por qué? Imagina empezar un nuevo trabajo solo para descubrir que tu predecesora murió en circunstancias sospechosas. Esta es la trama de la serie española El Desorden Que Dejas, donde una profesora comienza a trabajar en un instituto de Galicia, y pronto se da cuenta de que la vacante se abrió debido a una misteriosa muerte. Mientras más conoce a los estudiantes, más convencida está de que la muerte no fue un accidente, y que ellos tienen algo que ver con lo que pasó. La profesora se ve atormentada por esta situación, recibe amenazas parecidas a las que sufrió su antigua compañera fallecida, y comienza a temer por su propia vida. ¿Una amenaza de muerte te parece una chorrada? ¿Esto te parece una chorrada? La serie mantiene una trama con intriga constante y un misterio que se profundiza en cada episodio. Es que necesito saber quién está detrás de todo esto. Número 7. El Reino. La historia de esta serie argentina se centra en la vida del pastor Emilio Vázquez Pena, quien se postula para vicepresidente en las próximas elecciones del país tras la caída del peronismo y el radicalismo. Pero, durante el acto de cierre de campaña, sucede un acto inesperado. Mataron a mi compañero de fórmula. El sucesor natural por ley es él, el pastor. El líder religioso se ve ahora obligado a asumir la candidatura del presidente de la nación. Mientras tanto, la justicia intenta descifrar el crimen, desenmarañar la verdad y descubrir cuáles fueron las causas. La serie te atrapará con su mezcla de política, misterio y drama. Está buscando un mensaje satánico. El mensaje es Cristo, doctora. Ahora es dinero sagrado. Bendiciones. Número 6. Secuestro del vuelo 601. Entre 1968 y 1973, la época dorada de la piratería aérea, se secuestraron 348 aviones en todo el mundo. Más de la mitad de estos incidentes ocurrieron en América Latina, donde las aeronaves eran llevadas a Cuba, fortaleza del comunismo. En Colombia se registraron 17 secuestros, entre ellos el más largo del continente. Esta serie cuenta su historia. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. Si le pueden avisar a mi mamá en Cali. Dos delincuentes armados, originarios de Paraguay, secuestran un vuelo comercial de la aerolina Aero Bolívar y amenazan con matar uno a uno a sus rehenes si el gobierno colombiano no paga una gran suma de dinero. ¡Lo puedo matar! En tan solo seis capítulos, la narrativa tensa y llena de suspenso de la miniserie te atrapará por la fascinante mirada a uno de los eventos más dramáticos de la historia de la aviación. La serie cuenta la historia de Alma, una abogada y profesora universitaria casada con el juez Leonardo Solares. Alma acude un fin de semana a una fiesta y conoce a un joven llamado Darío con quien inicia una aventura apasionada. Sin embargo, ese fin de semana termina en tragedia. Cuando Alma intenta volver a su vida normal, descubre que Darío es ahora su alumno y se ve envuelta en la investigación de un asesinato ocurrido en la casa donde estuvo. Alma comienza a darse cuenta de que no puede confiar en las personas de su círculo más cercano, incluyendo a su propio marido. La serie tiene una gran combinación de pasión, intriga y misterios que se van desvelando capítulo a capítulo. Número 4. 42 días en la oscuridad. Esta serie chilena narra la historia de una misteriosa desaparición. La mañana del 29 de junio de 2010, Verónica Montes desaparece de su casa en el condominio Altos del Lago, un exclusivo sector de Puerto Varas, al sur de Chile, donde vivía con su esposo y sus dos hijas. Las primeras pistas son confusas. ¡Mamá! ¿Aló, papá, estás con la mamá? Parece que alguien entró a la casa porque están todas sus cosas tiradas. Mario Medina, su esposo, afirma haber estado realizando un trámite ese día cuando recibió una llamada pidiendo dinero por el rescate de su mujer. Cecilia Montes, hermana de Verónica, encabeza la búsqueda acompañada por su abogado Víctor Pizarro. Juntos deberán enfrentar la indolencia de las instituciones, los múltiples prejuicios de la sociedad y el acoso de la prensa. Se ha pasado a llevar la honra de nuestra hermana con mentiras y especulaciones y como familia queremos exigir, queremos pedir respeto y consideración en este momento mandólogos. La serie, basada en hechos reales, te envolverá en drama, angustia y suspenso a lo largo de sus seis episodios, con una narrativa poderosa y muy bien realizada. ¿Sabes cuántas veces la llamó ese mismo día? Cero. Número 3. El inocente. Hace nueve años, Mateo intercedió inocentemente en una pelea que terminó en un homicidio negligente. Ahora, como ex convicto, está cerca de hallar la estabilidad junto a su pareja Olivia, quien está embarazada y están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Todo cambia cuando una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia desconcierta a Mateo, llevándolo a una frenética carrera por descubrir la verdad. Mientras tanto, la inspectora de policía, Lorena, investiga el suicidio de una monja y comienza a notar extrañas coincidencias con el caso de Mateo. Teo Aguilar, de la Unidad de Delitos Especiales, también se involucra, guiando al espectador desde una aparente estabilidad basada en mentiras hasta la cruda realidad que emerge cuando todos pensaban que el pasado estaba enterrado. Olivia no sabe quién eres al 100%, ¿por qué crees que tú la conoces tan bien a ella? ¿Vas a ayudarme o no? Veámoslo todo desde otra perspectiva. ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella, sino contigo? La serie española te mantendrá pegado a tu asiento durante sus ocho capítulos, que mantienen una tensión y un hilo de intriga hasta el último momento. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? Número 2. Pálpito. Esta serie colombiana sigue la intensa historia de Camila, una mujer que sufre un paro cardíaco el día de su boda, viendo cómo sus sueños se derrumban al necesitar un trasplante de corazón para seguir viviendo. Su prometido, un hombre con mucho dinero, está dispuesto a hacer lo que sea para salvarla y contrata los servicios de una banda de tráfico de órganos. Este es un emprendimiento como cualquier otro, solo que salvamos vidas. Nuestro personal médico evalúa el caso. Consigue un corazón compatible. Aquí entra Valeria, la mujer asesinada para tomar su corazón. Su esposo, Simón, al enterarse de este acto atroz, hace todo lo posible para acabar con la red de tráfico de órganos que mató a su esposa. Si sigues jugando al detective te puedes meter en problemas serios. En un giro del destino, Simón conoce y se enamora de Camila, la mujer que ha sobrevivido gracias al corazón de su difunta esposa. Pálpito te atrapará con su combinación de drama, amor y la gran interpretación de sus actores que te hacen sentir cada capítulo. Yo arriesgué demasiado por Camila. No pienso perderla. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de no dejarnos en suspenso como estas series, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. ¿Quién mató a Sara? Por lo que le hicieron a mi hermana, por lo que le hicieron a mi mamá y a mí. Esta electrizante serie mexicana comienza con la historia de Alex Guzmán, quien es liberado tras pasar 18 años en prisión por un crimen que no cometió, el asesinato de su hermana Sara. Alex está decidido a descubrir la verdad y vengarse de la poderosa familia Lascano, quienes lo incriminaron para proteger sus propios secretos oscuros. La selección natural no se equivoca. Ni ese día pasó nada, ni ahora pasará nada que pueda joder a mi familia. Hoy tengo más poder que hace 18 años. A medida que Alex se adentra en su investigación, se da cuenta de que la búsqueda de pruebas lo llevará por un camino mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando finalmente se enfrente al verdadero culpable, Alex deseará no haber buscado su venganza. Cada episodio revela nuevos giros y sorpresas, cuestionando la verdadera identidad del asesino y los motivos detrás del crimen que no dejarán que te despegues de la pantalla. Entiende que esto va mucho más allá de saber quién mató a Sara. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál será tu próxima serie de thriller por ver? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!